Bueno, buenos días. El discurso de la presidenta del Gobierno de Aragón ha sido el discurso de una burócrata, de una elitista, de una mujer, en este caso de una presidenta que mira a Aragón y a los aragoneses por encima del hombro. Y esto, desgraciadamente, tiene un coste muy grande porque su política es la que, en principio, tiene que gestionar todas y cada una de las áreas aquí en Aragón. No ha tenido ni un mínimo proyecto ilusionante, no ha tenido ni el más mínimo resquicio, porque podamos abrir de alguna forma para que se recupere la esperanza, se recupere la confianza. Nada, nada. No se cree nada de lo que dice cada vez que está hablando de la gente. No se cree nada, en absoluto, cada vez que habla de Aragón. Y eso, insisto, tiene ese coste porque todas sus medidas, evidentemente, se explican por eso. Por ese desprecio al Aragón, al Aragón que conocemos, al Aragón que hemos creado después de tantos años, a lo aragonés y a quienes estamos viviendo aquí. Yo no sé dónde vive esta mujer, yo no sé dónde vive la presidenta del Gobierno de Aragón, no lo sé. Pero lo cierto es que es como si estuviera alejada, pero millones de kilómetros de la realidad que se está viviendo aquí. Todo eso que ella llama demagogia son los problemas y los sufrimientos que están viviendo muchas familias, muchas personas aquí en Aragón, y que, desde luego, nos habrán podido ver reflejadas en absoluto su discurso. Y no sé si Luisa Fernanda Rudi era consciente de que estaba hablando en directo y de que, por lo tanto, todo el mundo la podía escuchar. Es imposible que haya podido llegar a nadie, es absolutamente imposible. Creo que en un momento tan grave como el que estamos viviendo en esta actualidad, pues su mensaje es un mensaje que sigue siendo un mensaje de involución, de involución total de nuestro Estado autonómico, involución de nuestro autogobierno, involución de toda la sociedad basada en el Estado de bienestar, de nuestros servicios públicos, no ha habido la más mínima referencia a la defensa de la calidad de estos servicios que deben estar siempre pensados en la gente. Y si ella hablara pensando en la gente, pues estaría preocupando obligatoriamente de por qué ella, que cada vez ve que esto va mejor, la gente en Aragón ve que las cosas cada vez van peor. Porque ha conseguido empeorarlo todo en este año. Y ella, pues prefiere actuar con el método de la avestruz. Me escondo y no veo nada. Pero las cosas están muy, muy, muy complicadas. Insisto, no es a mi modo de ver, no es a nuestro modo de ver el discurso de una presidenta de Aragón, con talla política suficiente para asumir su solidaridad con la ciudadanía aragonesa y su responsabilidad para sacarnos adelante de esta situación tan complicada. Está empeñada en sus discursos elitistas para los suyos, para que los que siempre han podido resolverse la vida porque tienen dinero, se la puedan seguir resolviendo. Y se está dejando a la mayor parte de toda nuestra población. Y se está, además, aprovechando de ello para machacarnos este país, para machacar nuestro modelo y para que al final en esta ley de la selva cada uno se salve como pueda. Esa es la sensación, no la sensación, esa es la realidad que percibimos en una presidenta que yo no digo que no la hayan mandado aquí para hacer las cuentas, pero que tendría que estar gobernando realmente y dirigiendo las políticas del gobierno de Aragón para buscar nuestro progreso, para buscar, evidentemente, la mejor calidad de vida para todo el mundo aquí en Aragón, viva en un pequeño pueblo de Sobrarbe o viva en la ciudad de Zaragoza. Si hay alguna pregunta que queráis hacerme. ¿No? Pues muchas gracias.